En medio del dolor, la familia de Keishla Muñiz León dice tener el consuelo de que el hijo menor de la joven que tiene 11 meses de edad podría quedarse con ellos, si demuestran estar aptos para cuidar del niño cuyo padre está sumariado en una cárcel de Estados Unidos. Obviamente él no sabe lo que está pasando y yo entiendo que a veces él llama a mamá. ¿Le extraña a su mamá? Yo entiendo que sí puede dormir con ella. ¿La ha llamado mamá? Mamá, sí, él ha llamado mamá, pero pues no fue así. Esta tarde la progenitora de la joven que fue asesinada el domingo recibió el visto bueno de parte de la juez Soraya Méndez para continuar luchando la custodia, pues Ramonita demostró que pudo sobrepasar con éxito un caso de negligencia que le costó la remoción de sus cuatro hijos hace 10 años. ¿Ahora qué procede? ¿Usted tiene que comenzar un proceso para obtener la custodia legal de su nierecito? Eso es así. ¿Qué le dijo la jueza? Que pues como mi abogada ya estaba haciendo los trámites, que siguiera con ese proceso y que me siguiera haciendo mi vida normal, que sí que ya le pedí al departamento que me dieran una ayuda por luto. La mujer que dijo estar fortalecida en su fe pidió la pena máxima para el presunto asesino de Keishla, ingresado anoche a la cárcel Guerrero de Aguadilla. Michael Acevedo Pérez aceptó ante las cámaras de noticias locales que disparó para supuestamente salvar a su amigo. Que yo lo hice a él para salvarle la vida, eso es todo. ¿Salvarle la vida a qué? A mi supuesto amigo. A Darwin. Eso es todo, ya no tengo que hablar más nada. ¿Defender a Darwin de qué? ¿De qué? Porque mi hija estaba dentro del cajo, mi hija no tenía este arma en ninguna encima, o sea, que de qué lo iba a defender. ¿Está usted pidiendo la pena máxima para Michael? Eso es así, eso es así, y si no se la dan, pues Dios es justo y Dios sabe lo que va a hacer. Ramonita dijo estaba satisfecha del trabajo de las autoridades con el caso y manifestó nunca haber creído que su ex yerno Darwin Joel Cortés Morales hubiese atentado contra la vida de su hija. Yo no creía cuando dijeron que había sido el ex novio, yo no lo creía, porque de verdad ellos, sí, como toda pareja, discutían, volvían, y más ahora que ella estaba embarazada de él. ¿Estaba embarazada? Sí. ¿Cuántos meses tenía embarazada? Un mes y medio. ¿Y Darwin lo sabía? Y Darwin lo sabía, entiendo, que ese es el dolor de él porque él siempre quería un hijo. La joven tiene otro hijo de dos años, cuya custodia permanecerá con su padre. La familia manifestó que no es cierto que la droga hallada dentro del vehículo donde falleció Keishla le perteneciera, pues esta nunca tuvo nada que ver con el bajo mundo. La joven será expuesta el viernes en la funeraria Montehiedra de Mayagüez. Para Noticias Locales, Irán Soto y Joan Marifeliciano.